Si Juan y yo empezamos una relación, para mí sería algo muy serio, Lucía. ¿Serio cómo? Como de boda y toda la cosa. Ay, no te vayas tan lejos todavía. No, yo hablo de compartir juntos el tiempo con mi hijo, que él se integra al trabajo de playa Majagua, que... O sea, esto es más que serio. ¿Estás segura de que lo harías socio de tu proyecto? Sí. Pero te irías a Guadalajara todos los fines de semana, ¿verdad? Depende. Estoy esperando que me confirmen, si se hace la reunión de mi batallón. Y de que no tenga que entregar los uniformes que me encargaron. ¿Y la reunión va a ser en el colegio militar? Siempre es ahí. ¿Para qué preguntas? Oye, abuelo, ¿y entonces no me vas a ir a ver jugar el partido de fútbol? Ah, es que a lo mejor no, Lalito. Pero al que sigue, sí. Ya falta poco para el partido de padres con hijos que hacen en la escuela de Lalo. Es cierto, ya sería el segundo año que ustedes juegan juntos, ¿no? Les vamos a dar batalla a tus amigos, Lalito. Qué padre. Ojalá ganemos. Como la vez que me fui a jugar fútbol en la playa con Juan. Juan. ¿Quién es ese tal Juan? Ay, Dulcecito. Tanto tiempo sin sentirme tan, tan feliz. ¿Qué, qué, qué bueno que te gustó, plazoncito? Ay, me fascinó. Estuviste glorioso. Como galán de película antigua. Ay, eso era justo lo que necesitaba, mi amor. Yo también, amorcito. Ay, ojalá podamos hacerlo muy pronto, sí. Elena, ¿quién es ese tal Juan? Es el empleado del hotel al que fuimos con Lalito y yo. Qué casualidad. ¿Y por qué lo dejaste jugar con mi nieto? Porque era justamente el que se encargaba de jugar con los niños mientras nosotros trabajábamos las mamás. Qué vergüenza que un hombre haga el papel de mujer cuidando niños. ¿Qué es eso? ¿Que el tipo ese no tiene dignidad o qué le pasa? Silvia, estas sopías están frías. A ver, yo las paloco. Yo. Gracias. Sí. Hola, Juan Carlos. Débora, qué milagro. ¿Estás ocupado? Algo, pero yo siempre tengo tiempo para atender a princesas como tú. Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué no vienes a mi casa? Le he hecho algunos cambios y me gustaría saber tu opinión. Ah, claro, es que eres interiorista, ¿verdad? Muy guapa, por cierto. Bueno, entonces te espero. Voy a pedir algo de cenar por si tienes apetito, pero no te tardes porque se enfría. Juan Carlos, ¿estás ahí? Ah, sí, sí. Sí, este, Débora, llego en media hora, ¿te parece? Perfecto. Aquí te espero. ¡Ah, chico! ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, espérate, espérate. No, salte, salte. No sientas eso. ¡Saltes, salte! ¡Saltes! Entonces, ese Juan que estuvo jugando con Lalito era Juan Perón, ¿verdad? Sí, sí. Y yo le dije a Lalito que no dijera nada de él, pero, pues, no sé, se le olvidó. Elena, ¿dijiste mentiras delante de tu hijo? Ya sé, ma. Pero lo hice para que no se alterara mi papá. Además, lo que dijo Lalito es cierto. Pues, ellos jugaron y ya. A ver, ese era un viaje de negocios, pero cada vez que hablas de ese señor te noto como, como diferente. Dime la verdad, ¿pasó algo entre ustedes? No, no pasó nada entre nosotros. Juan es un hombre divertido, bueno, inteligente y se la pasó increíble con Lalito y ya. Yo te veo muy ilusionada y me da mucho gusto por ti, pero, por favor, toma las cosas con más calma. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Porque tu papá no sabe que te despidieron, que hipotecamos la casa y que abriste tu propio negocio y encima de todo le vas a esconder un novio. Acuérdate de lo del papá de Lalito. Juan no es mi novio, pero ¿puede llegar a serlo? Ay, pues, no sé qué pueda pasar más adelante entre nosotros. ¿Yo qué voy a saber? Hija, te estás enamorando de él. Ay, sí, enamorando. Ay, no, no. ¿Qué no? ¿Por qué? Ya está. Ay, Cachito, qué lujo asiático. Un poco grande, pero mejor que sobre que falte. Está preciosa, mi amor. Había otra gargantilla, igual un poco más chica, pero preferí darte una grande para que veas lo mucho que te valoro, preciosa. Es un sueño. Voy a hacerle envidia de las mugrosas de mis amigas. Aquí el planeando en qué ventazo me la voy a estrenar, Cachito. Hablando de eventos, Rebe, si mal no recuerdo, algo sabías de Playa Majagua que querías contarme, ¿no? Cierta información importante. ¿Yo dije eso? Sí, Rebequita. Haz memoria. Quizás si te quito la gargantilla no te distraes. No, 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 no. No, 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 no. Creo que ya me acordé, Cachito. Fíjate que parece que nuestra principal competencia, Alberta Travel Company, está apoyando a una pequeña agencia de viajes que abrió hace poco. Sigue, sigue, ¿qué más? Pues todo indica que esa agencia le va a entrar al concurso que te conté. Y seguramente con el respaldo de los canadienses, Viajes Moreno lo ganará sin el menor problema. ¿La agencia se llama Viajes Moreno? Sí, Cachito, tal cual. Qué nacada, ¿no? El tour que me mencionaste no fue cancelado, Félix. Aquí dice que fue canalizado una agencia que se llama Viajes Moreno. Así que... Viajes Moreno. Ajá. Ay, cómo se me ve. Miguiz. Miguiz. ¿Qué tanto haces? Ah, estoy repasando lo más importante para la presentación que voy a hacer para Alberta Travel. A ver, a ver. Pero si todo lo de Playa Mahagua ya te lo sabes de memoria, por Dios. Para mí, que tu cabeza anda... ¿Quién sabe dónde anda tu cabeza? No. No, estoy pensando en el trabajo. No tenemos, este... llamadas así, como pendientes. Si lo que quieres es saber si te ha hablado Juan Perón, la respuesta es no. Pero me encanta verte con tu cara de que te mueres por tenerlo enfrente. Ay, por más que trato, la verdad es que no dejo de pensar en Juan. Y entonces imagínate cómo va a ser todo de intenso cuando llegue y se arrodille frente a ti y te diga ¡Quieres ser mi novia, nena! Si Juan y yo empezamos una relación, para mí sería algo muy serio, Lucía. ¿Serio cómo? ¿Como de boda y toda la cosa? Ay, no te vayas tan lejos todavía. No, yo hablo de compartir juntos el tiempo con mi hijo, que él se integra al trabajo de Playa Majagua, que... O sea, esto es más que serio. ¿Estás segura de que lo harías socio de tu proyecto? Sí. Sí, para mí una pareja es alguien con quien compartirlo todo y yo quiero hacer eso con Juan. Mi amiga está enamorada. No, no, ¿qué digo enamorada? Ven, por favor, sácame a bailar. Ándale, por favor, para que ensayes para tu boda. Imagina, ¿qué quieres? ¿Vas? ¿O quieres marteñas? ¿O quieres rock and rollito? Bebé, ¿cómo no te voy a querer? Si tú eres mi bebé. Bye. No, cuelga tú. ¿Todo bien con tu prometida, mano? No, es que quedamos esta semana de cubrir un pago pendiente de la boda y con lo que sucedió, pues, ¿de dónde voy a sacar la lana? Tranquilo, mano, para todo hay una solución, tranquilo. Fuera de que nos paguen o pedirle dinero prestado a mis papás, pues, no sé cuál otra. Yo sí sé, pero ven, nomás bajito, porque tú eres muy indiscreto. Ven, ven, ven. No te cases. ¡Ya! ¿Me vas a decir que casarme va a ser lo peor que puedo hacer? Patricia es la mujer de mi vida. Eso decías Angélica, y mírate nomás. ¡A esa ni me la menciones! Tú sabes bien en qué acabó todo eso. Además, entre Angélica y Patricia hay una gran diferencia. Tú sabes que yo nunca me hubiera casado con Angélica. ¿Y sabes por qué, eh? Ya sé, porque, digo, además de que te puso el cuerno, pues, desde otro código postal, ¿no? No es el tipo de mujer que hombres como tú escogen para esposa y madre de sus hijos. ¿Sabes por qué? Es una gata, ¿no? Pero eso no impidió que te clavaras con ella. No, no, no. Pero me acuerdo que te da la pena que te vieran con ella. ¿Por qué? Porque es una gata. No, a ver, niégalo. Si te atreves, niégalo. No, 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 sí, sí, está bien. Ya estuvo, ya, sí, ya, sí, ya. Si me quieres poner la soga al cuello con Patricia, vaya tú, mano. Y por el dinero, no te preocupes. Yo te presto, mano. No, ¿cómo crees, Juan Carlos? Me lo pagas cuando nos regresen el sueldo. Es más, si quieres, espérate. Y cuando ganemos la licitación, me lo pagas. ¿Por qué? Si es que ganamos, ¿eh? Vamos a ganar. Porque parece que Elena no va a soltar prenda. Elena va a soltarnos una. Todas las prendas. Con lo que voy a hacer en menos de 72 horas, el proyecto de Playa Majagua. Mira. Acá, papá. Subtitulado por Jnkoil